Estos días, por parte de la Fiscalía, he oído alguna expresión en tono acusatorio que me parece que es una auténtica falta de respeto a los ciudadanos de Cataluña. Los ciudadanos de Cataluña no son ovejas, no son gente que está militarizada y que se dice aquí, allí. No, no es esto. La gente en Cataluña, sea independentista o no sea independentista, sea de extrema derecha o sea de extrema izquierda, del centro, de derechas o de izquierdas, tiene criterio. Estamos en el siglo XXI. Lo digo porque se habla de la gente con un sentido que es desconocer absolutamente Cataluña y el movimiento independentista. El movimiento independentista de Cataluña va de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba. Y después hay partidos políticos y entidades que lo que quieren es recoger este sentimiento e intentar darle una salida, en el caso de los partidos políticos, darle una salida política, pacífica, como no puede ser de otra manera, democrática, como no puede ser de otra manera, pero política. Pero, por favor, responda de alguna manera y en la medida en que asume el compromiso de someterse al interrogatorio del fiscal, no aproveche el turno del interrogatorio del fiscal para hacer juicios de valor sobre la corrección, la incorrección, los excesos, las desmesuras, las noticias de prensa. Esto sería muy importante porque entonces el interrogatorio se nos va de las manos. Le repito que usted va a tener derecho, en el turno de última palabra, a desahogarse todo lo que quiera sobre lo que le ha parecido exactamente la acusación del fiscal. Gracias. 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 Gracias.